¡Viva la tribuna popular! Shumanyu, Shumanyuna, Shumanyuta, las abrazo, las abrazo a todas y todos con mucho cariño. Me disculpo porque llegamos tarde, el tiempo de todas y todos vale lo mismo. Para mí es motivo de mucho honor, de mucha honra que me reciban en su casa, el pueblo Amufo. Me gustaría hablarles en su lengua, pero solo hablo español. Y tenemos que traer la educación bilingüe aquí, a Xochitlahuaca, para que todo el mundo, además de hablar su lengua materna, hable español. En 1820, 80% de nuestro pueblo hablaba su lengua materna. Hoy solo el 20% habla su lengua materna. Es un orgullo que ustedes preserven la lengua Amufo. Porque su lengua es parte de su raíz, es parte de su cultura, es parte de su identidad. Veo estos hermosos vestidos que usan nuestras compañeras, las mujeres amuzgas. Y veo todavía en muchos de los hombres la vestimenta tradicional. Es la fuerza de nuestro pueblo, su diversidad cultural, su poderosa raíz. Así es que reitero mi agradecimiento de estar aquí con ustedes y mi convicción de que debemos acabar con el racismo y con el clasismo. Todas y todos valemos lo mismo. Todos y todos tenemos la misma fuerza y el mismo poder. La mujer más humilde amuzga un voto. El hombre más humilde amuzga un voto. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo que tiene 95 mil millones de dólares. 95 mil millones de dólares. Un voto. El compañero presidente, el compañero presidente López Obrador, que es un chingón, que es un gigante, que es un hombre excepcional, un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Sin ustedes, el compañero presidente López Obrador no estaría en la presidencia de la república. Por eso no deben vender su voto. Por eso debe irse el PRI de Xochitlahuaca. Por eso se debe acabar con el casicargo que hay aquí que oprime al pueblo de Xochitlahuaca. No más PRI, no más PAN. Son culebras, son enemigos del pueblo, son traidores de la gente. Tenemos que acabar con el clasismo también. Nadie vale más por su dinero. Carlos Servidje, el dueño de Bimbo, tenía miles de millones de dólares. Se murió hace unos años, se le chupó la bruja y no se llevó ni un pinche gancito a la tumba. No se llevó nada. Desnudos llegamos y con nada nos vamos. Por eso es muy importante tomar conciencia de que el poder está bajo en la gente, en el pueblo. Necesitamos la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento, Morena, Tete, Verde, la unidad de todos para acabar con el PRI, con el PAN, con los casicaigos, con los traidores al pueblo. Quiero terminar con dos cosas. Compartirles una historia de un niño que no era mexicano, pero como si lo fuera. Estoy seguro que todas y todos ustedes han trabajado desde niñas, desde niños. Y cuando digo eso, algún niño me ve y me dice, yo que te hice que me quieres mandar a la escuela. Porque tenemos que cambiar la educación. Es horrible. Tenemos que hacerla liberadora. Tenemos que hacerla que genere mujeres y hombres libres. Y aquí se debe enseñar en amusgo y en español, en español y en amusgo y darles de desayunar, de comer, de almorzar a las niñas y a los niños en las escuelas públicas del país. Darles de comer bien, no una lanchita pedorra y una galleta, no su frutita, su huevo, sus juguitos, sus tortillas. Es bien alimentado los niños y las niñas y los jóvenes en las escuelas públicas del país. Tenemos que lograr que todo el pueblo coma tres veces al día. Y a que nadie pase hambre en nuestra patria. Y tenemos que hacer realidad lo que decía Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente. Y cuando recomiendo hacer el amor, la gente me dice, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cuarta transformación. Pero me dan ganas de mandar a hacer una tarjeta que diga sexo para todos y para todas. A ver, ¿quién nos gana ese ofrecimiento electoral? A ver, ¿quién nos gana esa oferta electoral de sexo para todos y para todas? Nadie debe sufrir por carencias económicas. Ese es el tema. Nadie debe ser discriminado por su color de piel. 96% de la gente somos moreno en México. Morenos, morenas, no me refiero al partido, al movimiento, me refiero al calor de piel, pero para allá vamos. Y todavía alguno dice, sí, pero yo soy moreno claro, por eso mamón, eres moreno. ¿Qué importa si eres más claro o menos claro? En fin, que tenemos que lograr justicia social para todo el pueblo. Tenemos que profundizar esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Y necesitamos de todas y de todos en esta lucha tan importante. Yo ya dije que en su momento quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Me dicen, ¿qué vas a hacer a Xochitlahuaca? Quédate en Acapulco. La mayoría de la población está en Acapulco, me dicen. Se burlaban de mí. Para que la gente no le dé el sol o la lluvia. Y me decían, ¿y si el Noronha piensa que va a ganar de carpita en carpita? Pues de carpita en carpita me los voy a chingar, con su apoyo. Ayúdenme. Ayúdenme, es muy importante. Ninguno de mis compañeros que aspiran va a venir aquí a Xochitlahuaca. Yo sí voy a todos los pueblos, los barrios, las colonias, las comunidades, los ejidos, las escuelas, a todos los rincones del país. Voy a hacer una votación a mano alzada. No se vale inducir el voto o imponerlo como hace aquel cacique culebra de Xochitlahuaca. ¿Levanten la mano los que crean que el compañero presidente López Obrador debe decidir quién sea su sucesor? No se vale inducir el voto, cabrones. Pregúntales, ¿quién cree que el compañero presidente debe decidir quién sea su sucesor? Alza la mano los que crean que debe ser el pueblo quien decida quién sea su sucesor. El pueblo va a decidir, el pueblo va a decidir. El poder está en la gente, el poder está en el pueblo, el poder está abajo, no está arriba. Y termino, compañeras y compañeros, con un tema que no quiero dejar de comentar. Tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Basta de discriminarlas, de atropellarlas, de abusarlas, de violarlas, de acosarlas sexualmente, de asesinarlas por ser mujeres. Compañeros varones. Hoy en la mañana, cuando nos estábamos vistiendo para salir a la calle. ¿Quién de nosotros se preocupó de cómo iba a salir vestido para no provocar a una mujer? Que no nos fueran a posar, que no nos fueran a tocar, que no nos quisiera violar sexualmente porque las provocábamos con nuestra vestimenta. Con el calor que hace, los compañeros traen la camisa abierta, con el pecho descubierto. Y ninguna mujer te va a decir, chiquitito, estás buscando pleito y lo vas a lograr. Si salen sin camisa, sin camiseta a la calle, ninguna mujer los va a acosar. Alce la mano el compañero que haya sido agredido sexualmente por una mujer. No se lo guarde a su mujer, que haya sido agredido sexualmente. Alce la mano la mujer que nunca haya sufrido una agresión sexual. ¿Se dan cuenta compañeros, compañeras? Todas las mujeres todo el tiempo sufren agresiones sexuales. Se tiene que acabar. Tenemos que respetar su libre sexualidad y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Todas y todos somos iguales, todas y todos valemos lo mismo. Finalmente tenemos mucho por hacer, muchas injusticias que combatir, muchas tareas que realizar. Desde la carretera que da acceso a su pueblo que está de la chingada. Construir centros de atención de salud. Construir más escuelas, espacios deportivos, espacios culturales, donde la gente aprenda a tocar un instrumento musical, vaya a bailar, vaya a leer. Un cine, construir un cine del pueblo. Porque como ya lo dije, la vida no solo es trabajo y el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Finalmente decían que no se podía y se vendió el avión presidencial en mil seiscientos ochenta millones de pesos. Y el dinero que se va a recibir, se va a construir un hospital en Tlapa, en la montaña, que es una de las zonas más pobres de Guerrero. Compañero presidente, cumple su palabra. Compañero presidente López Obrador es un hombre surgido del corazón del pueblo, que ama al pueblo. Porque como dice el propio compañero presidente, amor con amor se paga. Así es que yo me llevo esta reunión en el corazón, compañeros y compañeras. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en Xochitlahuac. Muchas gracias a nuestro compañero José por esta reunión. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Y les pido que el treinta de abril nos ayuden con una consulta. Se va a poner una lona con la fotografía de Marcelo Ebrard. Luego yo, porque es en orden alfabético, yo soy Fernández Noroña. Luego Adana Augusto. Luego Monreal y luego Claudia. Y se va a invitar a la gente a votar libremente. Solo pensábamos hacerlo en las capitales de los estados. Pero en todas las poblaciones que nos ayuden, si lo hacen aquí en Xochitlahuaca, se los vamos a agradecer. Una demostración más de nuestra convicción unitaria. Y les pido finalmente, que quienes nos quieran ayudar, a mí en lo personal, pongan en su puerta, en su ventana, una cartolina. Que diga, el pueblo decide, Noroña es el que sigue. Les mando un abrazo, compañeras y compañeros, de verdad, con mucho cariño. Muchísimas gracias por su asistencia. Qué bárbaro soy. Ya estaba terminando. Y no puedo dejar de agradecerle su generosidad. Su enorme generosidad, porque somos pares. Somos ambos diputados en la Cámara. A mi compañero Victoriano Huenzes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Empezamos, como él lo comentó, esta gira aquí en el corazón del pueblo Amusgo, en Xochitlahuaca. Luego vamos a San Luis. Luego mañana en Acapulco. Y cerramos el domingo en la montaña, en Flappa. Así es que vamos muy bien. Se me olvidó, ya no me alarga. Los dos líderes más importantes que tiene el país están en nuestro movimiento. Y por eso no nos van a poder derrotar nunca más. El compañero presidente López Obrador, que es un chingón, que es un gigante, que es un patriota excepcional. Pero con todo respeto y cariño a mi compañero presidente, él no es el líder más importante que tiene el país. El líder más importante que tiene el país es el pueblo de México. Unido, organizado, politizado, en pie de lucha, impulsando el proceso de transformación. Por eso no nos van a volver a derrotar. El PRI está desapareciendo. El PAN son traidores al pueblo. Este año les ganaremos el Estado de México. Nos complicamos en Coahuila. Y el año que entra les vamos a ganar la presidencia de la República. Reciban un abrazo, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.